familia muy buenas en el capítulo anterior habíamos hecho las misiones preparatorias con trevor para hacer una misión gorda al FBI a Meriwether así que lo que vamos a hacer es apalcar el coche apalcal aparcar el coche y vamos a empezar el gran golpe acordaros que habíamos estado haciendo las misiones de conseguir el camión de basura comprar los tres monos, comprar las tres máscaras el golpe a Meriwether vale, estamos los tres sabes lo que es sí, nada más, ¿qué hacemos aquí? estamos trabajando amigo, tomando una escena sí, hemos hecho la mayoría de los planes y creo que vamos a literalmente hacer como bandidos en esto ¿Has hablado con Lester? sí, sí, me llamé a él, aparentemente él está en el hospital teniendo su vagina limpia o alguna cosa tiene una enfermedad de vacuna 20% salvado no, eso no es como trabajamos se refiere al comienzo del juego se refiere al comienzo del juego pero lo hicimos en cualquier modo si, yo, estoy ejecutando la operación de agua con un poco de ayuda de mis amigos ¡Ah, tú! ¡Fatman, por supuesto! Bueno, no eres uno de esos amigos. La parte más fácil, pero... ¡Oh, por mierda! ¿Dónde te sacaste el p***, Mikey? ¡Eh, mierda! ¡Ah, mejor! ¡Me gusta eso! ¡Mierda, mierda! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora vamos a hacer algo de dinero, chicas! ¡Bien! ¡No seas un t***! ¡Oh, tu deseo es mi comando, maestro! ¡Vamos, Junior! ¡Hey, espérate! ¡Déjame a Michael un vestido, o yo le voy a llevar al barco! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos necesitamos transporte, ¿verdad? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Sube a un vehículo! ¡Este me parece bien! ¡Y conduce hasta el puente! ¡Mmm, vámonos! ¡Oh, quería haberlo hecho al revés, pero bueno! ¡Como el coche es rápido, tampoco pasa nada! ¡Este me parece mal con un escopo térmico térmico! ¡Habrá casi me olvidé! ¡Estoy un poco soldado como un trabajo bien organizado, planeado, con Lester's weird eye por detalles! ¡Ah, tengo un ojo por detalles, chico! ¡Un pequeño detalle, como tu caja de flujo, gran ruido! ¡Ah, ok, hombre! ¡Estoy agradecido por eso, chico! ¡Pongo a la primera persona un poco por probarla, pero no me termina de molar, ¿eh? ¡Otra vez nos hemos equivocado! ¡Ah, no, 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 no! Es que las distancias me cuestan mucho más así. Yo voy mejor así. Bueno, pues, vamos a llegar al puente. Bueno, al puente. En el puente estamos. Vamos a llegar a... A la zona marcada. Que es abajo, tío. ¿Arriba? Ah, vale, aquí. Ah, vale. Aquí me deja Trevor. Y yo tengo que ir al punto estratégico. Me parece bien. Mira que no me gustan de noche, ¿eh? Tenemos que cubrir a Michael. De ninguna ONG. Elimina a los guardias. ¡Wow! Voy a todo zoom ya, ¿eh? ¡Toma! Dos por uno. Así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Coloca la primera bomba. ¡Muera! 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 Coloca la primera bomba. Ahí va. Vamos a coger a Franklin. Coño, que no es eso lo que quiero. Lo que quiero es zoom, tío, y no me dan. Ah, mira, ahí hay uno. ¡Uy! Ahí va nuestro compi. Ah, mira, va por ahí, por ahí. ¡Joder, es que no lo veo! Hemos fracasado, ¿eh? Es que no lo veía, tío, no lo veía. Estaba ahí en el borde y no lo veía. Y Michael se tenía que haber parado. O haberme obligado a mí a... A que me pusiese a Michael, no sé. Joder, es que... Venga, Michael. Vale, llevamos de todas maneras la pistola por si acaso, ¿no? No sé cómo nos hemos rompido en esta mierda. A ver si ahora podemos eliminar... Coño. ¿Vale? ¿Hay alguno por aquí? Algunos hay, pero no los veo. Por la posición. Y mira este. ¿Vale? Tío, pero ¿por qué apareces aquí? Ah, guardia lo hemos matado, ¿eh? Vamos por aquí. Es que me he pasado el mástil, tío. Vale. No, tío. ¿Cómo? ¿Cómo que le han dado la alarma? Le han dado la alarma sin razón, ¿eh? Y el mástil no lo veo, tío. ¡Venga, a ver si Franklin desde aquí hace algo, tío. Es que también el Trevor no se está quieto. ¿Qué va? Yo desde aquí no tengo a nadie a tiro. ¿Este quién es, tío? ¿Michael? ¿Qué va? Nos tenemos que poner a Michael, ¿eh? Venga, vamos a subir. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Joder, es que no me deja meter zoom, tío. Es que no me deja, no me deja meter zoom Noica, no, 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 no... Está lanzando límite Ok, Tony, ¡resadito! Ni infrarrojo ni todo lo que tú quieras Tío, déjame meter zoom Le he dado Uf, que buena Oh, pero me han matado Es que esta, o sea Esta misión de verdad es una puta mierda Pero es una mierda Porque no Mira, no me deja meter zoom, tío No me deja meter zoom Y necesito zoom Por nada Es que no les doy, tío Necesito un zoom Que no tengo Ah, es que parece que se ha levantado ahora No, 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 no No, no No, no, no O sea, no No, no Niña No Hey, hay más gente en el puerto, ¡hielo! ¡Dado! ¡Hielo! ¡Acaba mucho en el sur de alrededor del nido de este barco! ¡Hielo! 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 Estoy planeando la encarga. Ok, Tony, salte de aquí. Venga, ponte en pie. Ahí. Venga, ponte en pie, chico. Venga, esto es un cero. Estar trabajando no te va a ayudar. Solo ponte en pie. La segunda vez que estuve en un tren. Y la segunda vez que estuve en uno de estos cranes. Estuve en el centro. ¡Guau! Se ve que se había bugueado. Se ve que se había bugueado y no podía meter zoom. Entonces no podía hacer nada, tío. Hasta que al principio de la misión no he cogido. Le he metido zoom rápido. No lo ha pillado. No. Yo te cubro, Michael. ¡Ey! ¿Ves a esos chicos? ¡Vamos, hombre! ¡Te he cubierto! ¡Venga a los chicos en la mesa principal! ¡Se me ha ido, se me ha ido! ¡Soy totalmente consciente! ¡Está claro! ¡Estoy haciendo una rueda para el lado norte! ¡Esto es todo! ¡Vale! 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 ¡Está claro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está claro! ¡Vale! 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 No hay desalzando el this awful lo que viene! ¡Soy totalmente Nachady! ¡Nada de 5! ¡Negrito mal! Allá vamos. Creo que viene de ahí, ¿no? Estoy siguiendo un poco de dónde viene la señal. Vale. Ahora hay que buscarlo. Nos dice que abajo, ¿no? Vamos a meternos por aquí. Es que la cámara es también de espectáculo, ¿eh? Vale. Vale. Voy a hacer el dispositivo. Vale. Hey, ¿qué es esta cosa? Parece que hay un cisterno. ¿Podemos ir por encima? Si fuera lo que fuera, no sería secreto o muy valioso, ¿no? ¿No haría nada con el agua, ¿no? ¡Esto es lo que vamos a hacer! Si, podemos ir por encima. Y ahora ya bajamos. Vale, guay, tío. Guay, guay. Vale, guay, guay. Si quieres tomar esta cosa, tomarla. Así que, ¿sabes? ¿Estoy listo aquí? Sí, ya estás listo. Parece que me parece que obtener un 400 para un desvanecer. ¿Puedo ir por encima? Voy a quedar por encima. Eso es lo que siempre quieres decir. Sí, pero ahora quiero decirlo. ¿Se acuerda? ¡Ven, ven! ¡Tengo el paciente! ¿Tengo el barco? Sí, sí, estoy aquí. ¡Nosos avances son las explosiones! ¡Suscríbete! ¡Soy en el silencio! He sobrevivido el船 por caer, así que probablemente no puedo hacerlo, ¿verdad? La esquina esta, ¿sabéis? Del puerto. Vale, ya estamos llegando. ¡Está listo para levantarme, Floyd! ¡Aquí está ahí! ¡Uff! ¡No salió! ¡Suscríbete! Ahora supongo que vamos a meter la bomba esa, si yo la llevo en perfectas condiciones, o en medianas condiciones por lo menos, en el barco de basura, o sea, perdón, en el barco de basura, o sea, perdón, en el barco, en el... en el camión de basura. ¡No salió! ¡Nos no salió! ¡No salió! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Man, puedes decir algo que quieras de Trevor, pero, ¡no! ¡No lo haces! Sí, esperamos de verlo. El tío flipándolo dentro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te lo haces aquí? Deberías estar en la cama. Sí, debería ser. Debería ser. Si ciertos conocidos asociados estuvieran ocupados de hacerse enemigos del Estado. ¿Sabes? FIB, Meriwether, IAA. Puedes joder con ellos todo el día de hoy. Pero cuando intentes de robar una supervivencia experimental y venderla a los chineses, tú y todos los que nunca sabías serán jodidos en la mierda, ¡eh, jodidos chomps! ¡Dale, hombre! ¿Una supervivencia? ¿El chineses? ¿Qué? ¿Qué crees que está ahí? Pensaba que él hablaba con ti. Bien, hombre, ¿y qué es ahora? Bueno, quizás puedo organizar para tenerlo tomado y encontrarlo en la caja. ¡Wow! ¡Holga mierda! ¡Lester Crest! ¡Habiendo y se ve bien! ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste aquí? ¿Sí? El Lester viene del hospital, ¿no? La bata que tiene, por lo menos, del hospital. Si esa cosa no va a volver, entonces todos vamos a terminar en cada lista de observaciones en el planeta. ¿Lista de observaciones? ¡Eso, ¡f*****! ¡Eso no se observan, se matan! ¡Idiote! ¡Todos estarán muertos dentro de una semana! ¡Puede! El otro con la mojineta al aire. Ha, 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 ha. Y es la cera de nuevo, ¡f***! ¡Vamos, Franklin! ¡Me vayas, Michael! ¡Yo lo vayas! ¿Qué vas a hacer, eh? Creo que es algo. Tengo que dar a Franklin un poco de trabajo, creo que es algo. Sí, sí. Muchos de maus para comer, amigo. ¡Déjame sobre eso! ¡F***! ¡Begh! ¡Botín! 20 millones. Precio de venta no, ¡válido! ¡Jo, jo, jo, jo! Pues nada, nuestro gozo en un pozo, ¿no? Oculta el vehículo en una ubicación discreta para usarlo como vehículo de huida. Vale, seguimos con... Seguimos con la historia del vehículo, ¿eh? El tema es que ahora mismo no hay vehículo. Nos vamos a tener que hacer con uno. Así que, bueno, vamos a dejarlo por aquí porque la misión principal está hecha, el gran golpe. Y volvemos con... Nuevas misiones, ¿vale? ¡Hasta la próxima!